Bueno, mi gente, lo primero es deciros que buenas noches. Hoy, ayer, ante ayer, recibimos los regalos de Papá Noel. Yo no quería abrirlos aquí solo hasta que no estuviese el Mayoraz o viniera a la Manuela esta noche. Hemos estado todo el día trabajando. Hace un ratillo hemos terminado, ya nos hemos duchado, nos hemos puesto guapos, ¿eh? Mayoraz. La Noel también ha estado trabajando hoy. Hoy ha trabajado todo el equipo entero. Y bueno, esta noche ya nos toca, ¿no, Mayoraz? Vamos, llena. Mi gente, yo quería compartir los regalos que nos han mandado. Quería compartir los comisarios. Mayoraz también, la Noel ya que sí, que sí, que sí. Así que vamos a abrir los regalos todos juntos. Vamos, vamos, novia. ¿Qué vas a abrir tú? Yo te miro. Venga. Vamos. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Es que, mi gente, seguramente hemos sido muy buenos, digo yo. Y nos han mandado muchos regalos. Vamos, ¿por dónde empezamos? Vamos, por este. ¿Eh? Tú, 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 tú viste, tú viste, tú viste, lo viste pasar? De repilón. Iba con el trineo. ¿Qué, iba volando? No, volando no. Iba con el trineo y los regalos. Ah. Claro. Yo le puse alfalfa y unos pasillos de agua. Esta mañana no había nada. No había nada. Esta mañana no había nada. No, dos pelados. Seguramente se lo comieron todo. Y le des unos polvorones. Jalea de aceite extra virgen. Dios, 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 que nervioso. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios no ay 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 mirad mi gente opa opa como lo pongo con nada como salió que no ha preguntado a la gente no, no ha mandado No nos ha escrito nada, cosecha temprana, aceite de oliva de jenefra, jabal cruz, este es de los billares Jaén. Bueno, ya hemos visto la primera caja. Este regalo es para nada, nos permitimos. Vamos a hacerlo para atrás, vamos a hacerlo para atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! De esa, de esa el residio. Elaboración, elaboración el frío. Aquí sí tenemos cartas. De esa rocillo, aceite de oliva virgen, macerado al ajo negro. Este es con ajo. Ahora ya nos acabamos de restregarlo. De esa el rocillo, aceite de oliva virgen extra, variedad igual. De esa el rocillo, aceite de oliva virgen extra, urnac. De esa el rocillo, aceite de oliva virgen extra, urnac. Con mi cabra. Esta es de con mi cabra y picuar. Vamos a ver. ? . Nada, nada. De esa mi gente. De esa el rocillo, familia hipot farming. catálogo de productos hay tres catálogos de vida en la cintura en la comunicadora las garrafas que tienen como se coge la cintura cuidadosa supervisión de todos los procesos mirad como cae aquí mirad las tarjetas esto seguro que todos vosotros lo conocéis yo coge muchas las mañanas las mañanas estas que están todo encarchado y hay que esperarse y mucho frío mucho frío pero se te ponen las carnes muy duras luego te acuerdas de las tarjetas y se te olvida el frío bueno vamos a leer la carta mirad mi gente vienen pocas letras pero muy chicas buenos días equipo buenos días equipo de Pencho Explotaciones Cinegéticas somos dos agricultores de un pueblo situado en La Mancha en la provincia de Ciudad Real nos gusta seguir vuestros vídeos y ver vuestras aventuras por la alegría que transmitís por ello nos gustaría tener un detalle con vosotros y daros las gracias a Pencho, Manuela y el Mayoral aquí así os dejamos estos aceites de oliva virgen extra de nuestra finca de esa en Rosillo que esperamos que disfrutéis estas navidades estas navidades los aceites los elaboramos de manera familiar con aceitunas de nuestros propios olivares de nuestros propios olivares cultivados de manera ecológica extrayendo el aceite en nuestra almazana propia con todo el cariño del mundo se nota, se nota así esperamos que os guste pronto queremos hacer una visita a Dubán lo nuestro, el ardujón y disfrutar de este gran ambiente un fuerte abrazo y esperamos que La Manuela se vaya animando a leer más cartas La Manuela no lee La Manuela me deja que lea yo y luego se ríe ella pero bueno da igual, no pasa nada bueno, seguimos con el siguiente papá no es la verdad papá no es la verdad que estamos bien esto es porque eres bueno porque somos, somos, somos buenos aquí tenemos otra carta mamma mía mamma mía 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 m Esto nos lo mandan de Asturias, Gijón, Ángel, Gijón, Asturias. Hola, Pencho. Lo prometido es de Uda. Un chorizo de jabalí para la dieta. Reparte con Manuela y el Mayoral. Un saludo. El año que viene te llevo una caja de sidra. Felices fiestas. Gracias, gracias, Ángel. Esto esta noche lo vamos a probar. Yo, ya sabéis, estos días es que es imposible. Lo intentaré hacer lo mejor posible, pero bien, bien del todo es muy difícil. Bueno, vamos con el siguiente. Hombre, esto no lo manda nuestro amigo Juan. Esto no lo manda Juanico de la venta de ahí demás. Aquí vamos a hacer casi todas las noches de hacer nada. La verdad que es un tío muy, muy, muy bueno. Y aquí sí que se cena, aquí se cena muy, muy bien porque nosotros que vamos con la noche del Mayoral, como es donde más tarde cierra, es donde siempre vamos. Tanto Juan como la Loli como la gente que tienen ahí trabajando, la verdad que nos tratan súper, súper bien. Mira, mira lo que nos da papá para que nos traigan, ¿eh? Bueno, déjalo, 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 déjalo. Madre mía, madre mía. Hola equipo, os mando estos productos chatos murcianos para que los disfruten estos días. Espero que os guste. Feliz Navidad, Pencho, Manuela y Mayoral. De la Iremal, mira lo que os he dicho. Y gente, nosotros siempre vamos ahí porque la verdad que... Madre mía. Mirad, mirad, mi gente, esto es de chatos murcianos. Mirad, esto es de chatos murcianos. A mí me encanta, el chatos murcianos a mí me encanta. Madre mía, madre mía, Juan. Mirad, mirad, Juanito. Esto va a pasar unas millas con esto. Mirad, pero es que, es que esto está... Es que mira, madre mía, Juan. Bueno, muchas gracias, Juan. Esto lo vamos a dar a uso, pero enseguida. La Paki nos ha mandado también... Nos trajimos una caja... Cuando me vine, me dio una caja de vino. Y como le he mandado algunos vídeos aquí, cenando con el vino este, comiendo con el vino este, desayunando los días con el vino este... Dice, sí, dice, sí. Se asusta el muchacho. Y nos ha mandado otra caja de vino para que no nos falte material. Así es que, mil gracias, Paki. Bueno, y esto nos lo trajo... Esto nos lo trajo un muchacho. Venía de Santander. Se llama Javier. Y estuvo aquí un día con nosotros. Se fue con el mayor... Estuvo sacando conejos y eso. Y nada, vamos a abrirlo. No quería que lo abriera cuando él estaba aquí. Me dijo, no, no, cuando yo me vaya, entonces lo abres. Y nada, pues ahora que no está, lo vamos a abrir. No, 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 no. No, 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 no... Un saludo de aquí, Florencio. mirad campero, esto es con la manuela yo no sé si abríselo o no abríselo no se lo abrimos, no no se lo vamos a abrir porque la manuela cuando mandan un regalo para el mayorado para mí, ella sí lo abre, pero nosotros tenemos que tener máximo cuidado ya te lo dijo, máximo cuidado máximo cuidado con la manuela bueno, éste sí lo puede abrir, éste pone pencho, éste es para mí abro la manuela ¿puedes? mirad mi gente, nos han mandado una cartera, como sabe que yo siempre llevo cartones lena, todos mis cartones, son cartones nos han mandado una cartera grande bueno pues muchísimas gracias, Javier Y este si lo puedes abrir porque este pone Manuel y Mayoraz, ábrete la máscara a la mitad. ¿La mitad? Ábrete la máscara a la mitad. Es tuyo. Y este también es para mí. Hay que venir todo. Ah mira, una linterna para la cabeza. Esta también lleva para emergencia. ¿Veis? Bueno, y también nos ha mandado, también nos ha traído... Ah, tú también llevas linterna. Para que no nos perdamos. Este que pone de la pila. Julio Soler, ingeniero industrial de Cantabria. Tiene uno blanco. Un tinto. Y esta es... Medicina seleccionada. Muriel. De Rioja. Un reserva del 2009. Bodegas Muriel. Bueno Javier, pues un millón de gracias. Mi gente, estos son los regalos que nos ha traído Papá Noé. Estos y muchísimos más que os he compartido con vosotros. Diréis que a lo mejor que si es publicidad o no es publicidad. Nadie que me mande un regalo, me lo manda para que ni le haga un vídeo ni que lo enseñe. Soy yo el que lo hago y lo enseño. Me gustaría, me gustaría de corazón compartirlo con todos vosotros. Os lo prometo. Sabéis que es imposible. Porque la gente que va viniendo por aquí, yo sí, yo le abro las puertas. Lo invito a comer, lo invito a cenar, lo invito a almorzar. Y eso, me gustaría de verdad compartirlo con todos vosotros. Pero por desgracia no puede ser. Un día haremos una juerga y nos juntaremos todos. Eso sí puede ser, ¿eh, Mayoral? Tú de cocinero. Y la noelia para servir. Gente, que paséis, que paséis buenas noches. Y siempre, siempre... Está bien, muchísimo. Siempre para arriba. Muchísimas gracias. Gracias a todos.